Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guajón, como venganza por su amor, y aún se escucha en la verdad, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra.